Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a este corazón desilusionado. Y a veces maltratado, no te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos, que pasan como el viento, y lo revuelven todo, y me vuelven loco, loco. Por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. Y yo no te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, y al llegar la aurora, no dejes ir al llanto de una luna rota, por tantas promesas. No te perdonaré, si me dejas por dentro con este dolor. No te perdonaré, si me vuelves loco. 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 Te pido de rodillas, luna no te vayas. Muchas gracias. No te perdonaré, si me vuelves loco. No te perdonaré, si me vuelves loco. No te perdonaré, si me vuelves loco. No te perdonaré, si me vuelves loco.